¡Suscríbete al canal! Gracias Señor, queremos confesártelo con nuestro corazón hoy, gracias Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor lo llenó, mi Señor. Por eso, querido amigo, esta noche usted vino a un lugar donde el vacío del alma no lo llena ni Falabrino, ni Santa Rosa, ni el mejor vino, ni el whisky, ni la caña, ni el vermú, ni tampoco las parradas, ni el sexo, ni el Ave María, ni el Rosario, solo Cristo. Ahora que tengo el remedio, con su nimegoso, canto, mi Señor, porque el vacío que había tan profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con su nimegoso, canto, mi Señor, porque el vacío que había tan profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ese vacío, vacío, lo llenó, Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó, mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó, Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó, mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó, mi Señor. Aleluya, Él lo llena todo. La verdad, todo lo llena a Cristo. Esto es bueno. La Coca-Cola cumple su función. Las aguas gaseosas cumplen su función. Los pozos de Jacob cumplían su función. Y Jesús, a una mujer que creyó que eran más famosos los pozos y la Coca-Cola y todo más, recibió el trancazo de Jesús cuando Jesús le dijo, si hueves de estas aguas que hay acá en la tierra, siempre te van a llevar a la sed. Si bebes del agua de la vida, no tendrás sed jamás. Y a esta mujer se le cayeron las vendas. Como decían, ¿cómo la cosa? ¿Tú acaso eras mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le dijo, si supieras quién es el que te está hablando, quién te está diciendo, esperamos un profeta, yo soy el que habla contigo. Y esa mujer provocó un avivamiento no samaritano. Cinco maridos tenía, y medio, porque el último que tenía era por la mitad. Una mujer con un currículum impresionante. Y Dios dijo, yo voy a usar a esta mujer con un currículum sucio para que todo el mundo conozca a Cristo. Sin duda que el vacío del alma es un vacío que sólo Cristo lo puede llenar. Suamente Cristo. Suamente Cristo. Solamente Jesucristo puede llenar el vacío del alma. Yo quiero que hable su Biblia así. En Génesis, capítulo 37, la historia de un hombre que le tocó vivir las injusticias de la vida. ¿Usted ha vivido las injusticias de la vida? ¿Qué hace usted frente a las injusticias de la vida? ¿Qué hace? ¿Las carga? ¿Las lleva? ¿Usted alguna vez pensó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto otro? ¿No aguanto más? ¿Hasta dónde tengo que aguantar? ¿Hasta dónde tengo que soportar? Vea lo que pasó con este amigo. Un hombre que no era hijo único. Yo a veces pienso que los que son hijos únicos tienen un gran privilegio como también tienen una gran contra. El ser hijo único se crían mañosos, egocentristas, con 40.000 problemas. Y los que tienen hermanos, por lo menos aprenden de que la palabra compartir no está solo en el diccionario. Se puede vivir, se puede practicar. Y hoy día, yo creo que la lección que vamos a aprender hoy es importantísima. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Génesis 37, el primer libro de la Biblia, verso 1. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Recuerdan Jacob? El hombre a quien Dios le cambia el nombre, le llama Israel. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, todavía no era mayor de edad, ya tenía 17 años, estaba a punto, capaz estaba por graduar. José, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con ellos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Un joven con otros jóvenes que no tenían buena fama. La Junta. Les tocaba vivir al pobre José ya la influencia de la Junta. Y amaba a Israel a José, Jacob, lo amaba a José. Más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. ¿Recuerdan que Jacob ya estaba doblando el codo? Y Dios le habló en visión, le dijo, Ana, te estás cayendo, estás arrogada por todos lados, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo. Y la mujer se largó a llorar de risa y me va a ir a decir, no puede ser, si nosotros ya las cosas no caminan ni con patillas ni con nada. Pero Dios dice, les voy a dar un hijo. Y en su vejez apareció algo que no la esperaban. Y la Biblia dice que esto sorprendió grandemente a Israel. Cuando dice, amaba a Israel, la palabra Israel se suplenta por Jacob. Jacob e Israel es sinónimo. Israel tiene que ver con el impacto que Dios hizo en el corazón de este hombre. Porque había tenido en su vejez a este hijo y le hizo una túnica de diversos colores. Como diciendo, viniste tarde, necesitas tener una distinción especial. Sos un regalo que viniste en el montón. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, ¿quiénes? Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta aquí la lectura. Impresionante vivir con esta cicatriz emocional dentro. Impresionante vivir desde la juventud, 17 años, con el trauma de saber que estás marcado. No sos bienvenido en la familia. Más, sos un rebote, sos un producto casual. Existencialmente, sos un aborto de la naturaleza. Cuando los viejos podrían vivir, yo me imagino que más de uno de los hermanos de una oportunidad lo habrán pensado. Cuando los viejos podrían haber vivido, echado para atrás, una buena jubilación, ir a las Bahamas, Miami Beach. Yo que sé, estar en San Pablo, Río de Janeiro, estar todos vacacionando, ancianitos, viejitos. A Dios se le antoja me estar en un gris. Vino solamente a amargar a estos viejos. Yo me imagino la bronca que les tenían. No, pero la bronca no pasaba por ahí. La bronca pasaba porque el papá amaba muy especial a este jovencito. Este jovencito, desde que temprana edad, tenía una particularidad. Tenía una gracia de Dios en él, que le dolía el callo a más de uno. Está muy claro cuando uno lee sobre la familia Jacob, que tenía a José como su hijo favorito, este Jacob. Predilecto y quizás hasta Pijín, a alguien pícaro, pero con calidad. Es claro cuando uno mira este pasaje que al pobre Jacob le tocó tener una familia con fracturas emocionales. Jacob amaba más a José porque le nació en su vejez. Y esto causó de injusto entre los hermanos José. Entre ellos ya no había un buen espíritu hogareño. Gracias a Dios no existía la televisión ni los programas argentinos para estar a las patadas. No aprenderían todo lo que usted se imagina. Portazos, gritarios, que te cagás y te me vas a la misma. Y usted se imagina. Pero no había televisión. Pero había algo en vivo y en directo que era la bronca diciendo, este tipo, ¿por qué es diferente? Y usted ve todo el pasaje. Era un hombre cristalino. Dios le daba una visión, un sueño. Y él no tenía empacho a ninguno. Yo creo que dominaba muy poco lo asunto ético. Lo alargaba así. Y que le guste y que le salga el calce, el zapato que se lo ponga. Y que le salga el saco que se lo ponga. Y dijo, Dios me habló y me dijo esto. Y los hermanos ya lo mirarían. Este, que se le ha dado iluminado. Y empezó la bronca. Pero la bronca comienza por algunas cosas. En este hogar ya no había tanta o un espíritu hogareño. Se estaba fracturando. Y en vez de paz había tribulación interior. Y en vez de sentir amor por su hermano, lo llegaron a odiar. Cada vez que Jacob hacía algo para José, como la túnica de colores, sus hermanos más lo odiaban. José era el consentido. Era como quien dice el mensajero de su padre. Él daba las nuevas de la forma en que sus hermanos trabajaban. Esto para los hermanos era imperdonable. Dios le mostraba a José cómo su padre tenía que gobernar a los hermanos. Y esto era la catástrofe. Dios me habló de que el sol y la luna, junto con 11 estrellas, se iban a acercar a mí. Y todas se acercaban hacia mí. ¿Qué te crees ahora vos, soñador? Dice, no, Dios me dio también un manojo, donde muchos manojos apuntaban todos hacia mí. Está loco del todo. Así que entonces comenzaron lo bien programado, lo maquiavélico. Comenzaron a tramar su muerte. Todo escándalo, hasta que procuraron matarle todo, fue escándalo. Hasta que lograron a ver si podían llegar a matarlo. Y al fin vendarlo como esclavo. Hubo un hermano que dijo, no, no podemos hacer esto porque la sangre no es la. Vamos a mandarlo a la cisterna. Y ya que cuando lo mandaron, cuando iban a viajar, ¡Uy, Dios mío, no tiene agua! Y largó a una persona a una piscina. Y después cuando van a viajar rumbo a la piscina, ¡Che, está sin agua! Así lo alargaron al pueblo, ¿sí? A una cisterna, una cachimba con agua. Y cuando iban a viajar, ¡Che, no tiene agua! Me imagino cómo habrá caído, le ha hecho pedazos. Y después cuando vieron a lo lejos una caravana que venían un montón, ¡Eh, ya tenemos algo! Tenemos que hacer moscas, hay que hacer moscas, necesitamos plata. Vamos a vender este equipo, hagámonos. Así que cuando lo venden, dicen, No, pero unas cosas tenemos que llevar a papá y a mamá. Así que le sacaron los pedazos de traspos a José, lo vendieron de a pedazos, vendieron todo desecho. Váyase usted, soñador, vaya a vivir su sueño con otro lado. Usted en casa vino tarde, nació en la vejera de nuestros viejos, vino solamente a romper el chiquero. ¡Váyase! Así que, y así le mandaron, ¡Para, un trapo tenés que dejarnos la seña! Así que dice, ¡Che, vamos a matar este corderito! Bajaron un corderito y ahí nomás, como si era un pleno que toda la sangre roja, tanto sirve la sangre de hombre, de un ser humano como de animal, y enchastaron la ropa. ¡Eh, papi, papi! ¿Sabes qué? Nuestro hermanito, los miró en las piedras del campo y pusieron teatro, y pusieron todo. ¡Los mataron, se los llevaron, señor! ¡Papi! ¡Pobrecito! Ese hombre vivió con una congoja. Siendo viejo, tuvo un hijo, y ahora siendo viejo, el hijo más mimoso, todavía vinieron las bestias del campo, y se lo comieron, y se lo llevaron. Y usted conoce toda la historia de cómo Dios lo lleva a Egipto, y es un hijo vendido, y allá halló gracia ante el faraón, cómo llegó a ser mimoso del presidente de la república, de la época, cómo lo meten allá adentro, y de repente empieza a revelar sueños, y también, ya no tenía que ser perseguido por el celo de los hermanos, ahora tenía que ser perseguido por la seducción sexual. Estaba el canal Playboy, en la casa del faraón, y una noche le pusieron la película Playboy, al pobre José, y le pusieron el canal, y dijeron, ¡Mira! Y José no quiso, y así que le enderezaron el caño, y se le pusieron, ¡Mírame a mí! Y le aparece la mujer tentándolo, y de repente le sacó la ropa a José, y de calzoncillo, y José, que tenía el temor de Jehová, parado, bien de guerra, parado ante Dios, con sus convicciones, y dijo, ¡Yo jamás voy a ir contra el jefe de la casa, y el jefe puesto por Dios! Y de repente, la mujer se añadió y gritaba, ¡Vale, yo, 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 yo! La mentira, todo el mundo creyó, creyó que la mentira iba a prosperar, así que entonces, todo el mundo creyó, un supuesto, recuerdan lo que hablé antes de un mensaje, los supuestos, no hagan robar un supuesto que puede traer caos, y después le van a tener de deber, no una gallina, vaya gallina a desplumar, lo llevan a la cárcel, y allí en la cárcel, se arma la fama, se gradúa de ingeniero en revelaciones, el hombre subminaba la internet en la cárcel, internet con Dios, y Dios comienza a revelarle, todo lo que va a pasar a por Israel, y el presidente de la república de la época, no sabía qué hacer con los sueños, no interpretaba nada, pero llegaban los chismes a la casa de gobierno, llegan, paran en una limosina, y se bajan los sueños, mira, lo tuyo no tiene, mira, brujo, ni hechicero, nadie puede entender, ni el idioma, ni el ojerorífico, ni nada de lo que pasa, pero sabés qué, nos dijeron que en la cárcel, en el penal, hay un tipo, mira, tiene una mala fama, quiso violar la mujer, mira, mala fama, porque mira, no sabemos ni su documento de identidad, porque lo sacaron en una cachimba, lo sacaron en una cisterna, pero sabés qué, el tipo cuando habla, te canta la justa, esa frase, te canta la justa, ese sí que cantaba la justa, José, no eso, un palabrero, pero llámalo, y ahí lo traen a José, y ustedes conocen toda la historia, y José le revela, y de repente dice, este hombre, qué es lo que pasa, y la gente lo miraba, y dicen los relatos bíblicos acá, que lo miraban a José, y en su cara, se veía la gloria de Dios, no era un currero, era un hombre, que le miraban la cara, y era un hombre que, creía en las convicciones, y en el temor de Jehová, así que Dios lo saca, y lo lleva a poner, como gobernante de Egipto, y los años pasaron, el viejito Jacob, renglando con la viejita, los once hermanos, lejos, muertos de antes, no tenían nada, le habían quitado los camiones, le habían quitado todo, las casas de marilla, le habían sacado el Mercedes Benz, le habían sacado todo, hecho pedazo, no tenemos más que comer, y dice, pero ¿sabe qué? acá llegó la noticia, que en Egipto, hay más abundancia, así que manda, el viejito, y dice, viejito, antes de morir, ¿por qué no se van a hacer una caminata, y se van, aunque sea dedo, raíz, métanse, dedos, se van, hasta, hasta, hasta Egipto, allí hay alguien, que le pueda ayudar, y llegan temblando, a la casa del gobernador, y cuando llega a la casa del gobernador, señor, están muriendo de hambre, y se para enfrente, y José los mira, y dice, si ustedes supieran, enfrente de quienes están parados, y José miró, para un costado, y dice, que su corazón se conmovía, yo me imagino, lo que habrá tenido que hacer, para aguantar un llanto, o para aguantar, cerrar los puños, y esto los tengo que reventar, y Dios le decía, perdonarlos, perdonarlos, y cuando los tenían frente, dice, si, vayan, y díganme a su padre, que vengan, y cuando vienen, con el padre, el viejo Jacob, lo hacen caminar, de allá, de estos miles y miles, de leguas, y nadie que va, y no pasa nada, en Egipto, hay pan en abundancia, así que van, y llegan a casa del palacio real, y sale José, y los mira todos, y el propio padre, nadie sabe, porque el padre sabía, que los habían comido los bichos, que los habían comido las bestias, y de repente los miran, y José no aguantó más, usted, o el culano, tú eres Simeón, tú eres Benjamín, tú eres, sí, y de repente, el eco de la voz, la forma de hablar, dice, pero cómo, y tú, el gobernador de Egipto, sí, yo soy el que tiraron en la cachimba, soy, soy el que, dueño de todos los graneros, tengo, tarjeta OCA, Mastercard, Visa, más, no tienen por qué andar, con una mola vieja, les quiero dar un Mercedes, ven a cada uno de ustedes, no tienen por qué, y yo me imagino lo que habrá pasado por la cabeza de ellos, aquel que empujó la cachimba, se muere, ay Dios mío, aquel que mató el corderito, vamos a manchar, yo me imagino, la Biblia dice que se abrazaron, fue un momento de recogimiento, y aquí viene, mi mensaje, todo esto fue la introducción a mi mensaje, mi mensaje que se llama, aprendiendo, a perdonar, ¿cuáles son los asuntos en tu familia que te hacen, encenderte de enojo? Sé realista y sincero con vos mismo, ¿te enojaste cuando le compraron, los campeones, los tenis, los zapatos, a tu hermanito, y a ti te dejaron hasta el próximo año, el próximo mes, o más, te dijeron, mirá, los zapatos, cuando tu hermanito crezca, te van a servir a vos, hombre, mujer, ¿te enojaste cuando no te tuvieron la ropa lista? ¿te enojaste porque la comida no estuvo a tiempo? ¡Mamá, tengo que estudiar! Siempre vendiendo tortas fritas, eso, gracias a Dios, no pasó nunca con Pablo. Vengo de trabajar todo el día, al sol, en la moto, pasando frío, y todo ya, esta mujer me hace las comidas, y todo ya, vengo acá a casa, y la tengo que recalentar, cansado, sudando la gota gorda, tengo que pagar las cuotas, de la moto, del auto, del colchón. ¿Alguna vez te enojaste? El día viernes, le dice Juan a su patrón, ¿tienes más trabajo para esta noche? Su patrón le dice, claro que sí, pero ¿para qué quieres trabajar tanto? Ya trabajaste todo el día, Juan le dice, lo único que quiero es no llegar a casa. ¿Por qué? ¿Problemas con tu esposa? Le pregunta al patrón, sí, dice Juan. Se enojó, por algo muy simple, estaba yo enfrente del televisor, descansando bien, quitado de la pena, sin problema ninguno, y ella me preguntó, Juan, ¿qué hay en la TV? Yo solamente le dije, con toda una equidad, polvo. Desde entonces duermo en el piso, en la sala, y no quiere acostarse conmigo para tener cosas íntimas. Dormimos separado porque simplemente le dije que hay polvo. el enojo nos descontrola. El enojo nos descontrola, el perdón nos trae libertad, el creyente se tiene que identificar con Cristo cuando perdona, esos son los tres puntos que quiero desarrollar esta noche. El enojo nos descontrola, el perdón nos trae libertad, y el creyente tiene que identificarse con Cristo cuando perdona. El enojo, ¿cómo nos descontrola? Los hermanos de José, se descontrolaron. Siempre un pecado oculto, escucha hoy de mañana Ramón Justamante del mensaje, un pecado oculto no va a ser esclavo para otro pecado. Un pecado no confesado, siempre nos hace esclavos. Siempre nos hace esclavos. El enojo creó amargura en sus vidas. Estos allí en Egipto estaban amargados, estaban humillados. Llegaron dichos pedazos. Jamás pensaron, y yo creo que más de uno de la cabeza de los once hermanos se le habrá pensado así, ¿cómo y ahora José? Yo creo que más de uno le habrá dicho, no, tomá el cuchillo, quítame la vía, tomá el revólver, pegáme un tiro, porque yo te maté. No, no, se acercaron como diciendo, ahora me toca venir a la cachimba, ahora tengo que acaricio, ahora me voy a vender este tipo, me voy a vender a bien como un clavo. Y José dice en la Biblia que se conmovió y los abrazó. Ellos estaban descontrolados. La amargura no permitía que ellos trabajaran a gusto. Trabajaban en la casa y estaban amargados porque su hermano de 17 años era un hombre, ya un jovencito, con una relación profunda con su Dios, pero los hermanos le hacían cosquillas a relación con Dios. Sino que siempre cuidándose, de que su hermano José, que los delataría, si no hacían bien su trabajo. Y José los delataba, no era el cagüete ni el caravana de Israel. Simplemente José venía de parte de Jehová. Dios me acaba de hablar y ¡pum! Le guste a quien le guste. Nuestras familias sufren bastante cuando nuestro enojo nos lleva a un descontrol. Hay padres que maltratan a sus hijos por el enojo que tienen con su pareja. Y el pobre hijo es el rebote. Yo lo he vivido varias veces. Yo me he alojado a veces con algunas personas que están fuera de mi hogar y llevo a mi casa y le agarra el rebote y le carambó la marca y si le cruza Marco, Marco la liga. Y después me entra un dolor tremendamente. ¿Ustedes saben lo que yo lloré aquellos nueve meses mientras manejaba en Estados Unidos de un lado a otro y escuchaba a la vocecita en el teléfono celular que me decía papito, ¿cuándo vas a venir? Te extraño, te quiero mucho. Y que mi esposa me decía mi amor, te extraño, no puedo vivir sin vos. Y yo estaba a miles de kilómetros escuchando eso en la soledad de la noche manejando en una ruta que tenía que hacer siete o ocho horas para llegar a un pueblo a dormir. Y toda la noche ya había escuchado a esa vocecita que estaba al teléfono y empezaba a llorar y lloraba y digo Dios mío, ¿por qué he entrado varias veces? y le gritaba a mi esposa y a mi hijo y me daba cuenta cuando empezaba a recapitular que eran broncas mal canalizadas, enojos no resueltos a tiempo. Y cuando un hermano se te enoja no mires el enojo de ese hermano, mira el por qué ese hermano se enojó. Estás de seguro que ese hermano tiene enojos de mucho tiempo atrás mal canalizados. No tiene guerra para pasar, repararse frente al que ofendió y anda buscando cualquier cortina de humo para tapar su problema. Ya es una maña, es una costumbre, es un hábito de hacerse el alunado, de hacerse el enojado y hasta hacerse el enfermo con tal de no enfrentar las situaciones y decir, sí, yo tengo un problema de enojo. Como la historia de este pastor amigo que tuvo que ir al cementerio y tirarse arriba de la tumba y decir, papá, papá, y el día que liberó perdón a su propio padre y él ahora tiene una iglesia próspera y su cara cambió, su forma de hablar cambió, empezó a engordar. Un tipo feliz, sus mensajes comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque él se liberó del enojo mal encauzado en la vida. Hay padres que maltratan a sus hijos. De igual manera, hay hijos que se rebelan a toda autoridad por el enojo que tienen con sus padres. El padre vive y el día del velorio se tira la rega, se encapa, se desmayan, hay que darle aire y le atacan en epilepsia, le vienen 40 mil problemas y el tipo, al padre lo sepultaron pasa un año, dos, tres años, cinco, veinte, treinta años y papá murió tan enojado. ¿Por qué mi viejo no me lo comía de eso? ¿Por qué esto? Y está de... Los regalos se dan en vida después de muerto y muchos hijos hoy día tenemos mucha gente enferma interiormente que necesitan sanidad interior no solamente encuentros, necesitan sanidad interior de la verdadera, no encuentrito de dos veces dos días en el mes, encuentro todos los días con la autoridad bíblica, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, creerle el potencial que hay en Dios, que Dios puede cambiar mi carácter, mi forma, necesitan hoy muchos hijos que tienen heridas que no se arreglan ni de ayudarlos arriba del fénetro ni arriba de la tumba. Número dos, el perdón nos trae libertad. A veces pensamos que tales personas no merecen ser perdonadas, los fulanos tal ese no merecen perdón y lo decimos apretando los dientes, como que parece que se van a reventar los dientes, diente con dientes, porque ese colapas se muero y hay gente que vive todo día con tensiones acá en la cara y tú los miras y hasta sus ojos parecen de cristal, su mirada parece de mármol, ¿por qué? porque hay enojos, hay enojos que no han sido liberados, no han liberado perdón, viven vidas tristes y amargadas, tienen toda la razón, no lo merecen muchas personas. si usted dice que no merecen perdón, algunos no merecen perdón, pero Dios nos manda a perdonar, no es que yo no siento ya sé que si no lo sentís hacer, estás diciendo una gran verdad, no lo sentís de Dios, lo sentís del diablo, porque si hay alguien que sabe no perdonar es el diablo, si alguien dice yo no siento de Dios perdonar, estás diciendo una gran verdad, Dios no pone ese sentimiento y si alguien dice yo siento de Dios perdonarlo, yo digo amén, gloria a Dios, siga adelante. Ahora si alguien dice yo no siento de Dios, dirá, alcanzar un vaso de agua y bendecirlo, llamarlo por teléfono, si usted siente esto en su corazón, sáquelo, es el inicio de un pequeño microbio que lo va a terminar en un cáncer que lo va a destruir antes de tiempo cuando Dios tiene el plan con usted. Si usted no libera a Tarrodón, usted tiene enojos canalizados que los tiene que liberar. Dice Pablo a los romanos 5, verso 8, pero Dios muestra su amor en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros merecíamos el infierno Dios dice ¡fuera infierno! Le pongo una tapa al infierno y quiero destapar el cielo para ustedes. Eso es lo que dice Romano 5, 8, es un Dios que destapa su gloria y dice yo quiero que tú seas bendecido, la maldición fuera, voy a traer bendición sobre tu vida. Dice Pablo allí en Efesios capítulo 2, versos 4 al 9, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estamos muertos, me gusta la traducción parafraseada, cuando aún teníamos jedor a pecado, a inundicia, al infierno, dice a causa de nuestros pecados por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo, hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo. Verso 8 del capítulo 4, verso 8 del capítulo 2 de Efesios, pues por la bondad de Dios han sido, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe, no es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un regalo porque a Dios se le antojó a dárselos. Eso es perdón. Hubo alguien que sufrió más que todos nosotros y por nosotros, por eso el perdón nos trae libertad. Dice el autor Isaías, este hombre que podía ver en Cinemascope, el hombre que podía presentar la película en negativo sabiendo que a los 750 años después le iban a hacer el positivo a esta película, el hombre que escribía con anterioridad sabiendo con precisión y detalles qué es lo que iba a pasar, aunque él se muriera lo cortaron la mitad con una sierra a Isaías, gozoso de servir con su ministerio, pero el tipo pudo dar un pantallazo con lujo de detalles y él dice así en Isaías 53 los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, era un hombre lleno de dolor, Isaías 53, 3, acostumbrado al sufrimiento como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores, nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, el castigo que sufrió me trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud, decía Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas siguiendo cada uno por su camino al de la antoja lo que se da la gana, pero el Señor cargó en él la maldad de todos nosotros, nada se lo ha suelto, él ató todos los caros en Cristo, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca, lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca como una abeja cuando la trasquilan, cuando la rompen la pedazo, Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, gloria a Dios y no con amor nos perdonó y nos perdona, si Dios le pagara a usted conforme a lo que te merece, usted no estaría acá, ni yo tampoco estaría acá, y si Dios lo hizo con usted, ¿qué nos cuesta hacer eso por lo demás? ¿por qué? porque a veces queremos ser más justos que Dios y Isaías sigue escribiendo, tu justicia tiene dolor a trapo de inmundicia, mis justicias son perfectas, Pablo los Colosenses capítulo 3 verso 13 dice soportémonos unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, una persona que no tiene el coraje de pararse enfrente y a vaciar su culpa, su enojo es porque se acostumbró a vivir con heridas y cuidado con aquel masoquismo que es diabólico a querer siempre decir a mí nadie me comprende a nadie me entiende y con enojos y enojos y enojos y son vidas enfermas vienen enfermedades psicosomáticas problemas de insomnio problemas renales problemas sanguíneos várices problemas del sueño problemas de de taquicardia problemas del corazón problemas al bocho el coco problemas neuróticos tienen vienen cuarenta mil problemas por simplemente querer voluntariamente calentar al baño María pecados ocultos y que nadie lo sabe pero yo lo sé y Dios me gusta este mensaje la conciencia de un hombre culpable que lo vamos a ver un domingo de estos acá en la iglesia que lo tengo allá en casa de Ramón Jotamante es que es la gran verdad muchas veces a nosotros nos cuesta confesar que tengo un enojo con alguien y si lo confieso no me arrepiento me gusta seguir siendo enojado porque hay un trauma de identidad hay una crisis de identidad más hay un complejo de inferioridad que me cuesta confesarlo porque a mi me enseñaron que vos sos Tarzán o no soy ni la chita ni Tarzán ni la chita eres una criatura de Dios con defectos que simplemente necesita la gracia de Dios no eres ni Schwarzenegger ni Rambo y no como ir a pedir perdón yo tengo músculo de Rambo no soy nada el Señor en el Tierra del Cielo dice y no existís el Señor antes que abra la boca voy a limpiar del mapa el Dios del Cielo es siempre la gana toda por eso es en vano estar viviendo con pecado y enojo de tiempos atrás no nos hace feliz aprende a perdonar y a no recordarle a la persona que has perdonado su mal repito aprende a perdonar y a no recordarle a la persona que has perdonado su mal dijo Pepe mi esposa estaba tan enojada que se puso histórica le corrige Juan y le dice querrás decir histérica no dice Pepe histórica porque le contó todo lo malo que hice desde que nos casamos tiene un libro de historia no es histérica es histórica ¿cuántas veces nosotros decimos yo tengo un enojo y nos encontramos con lujo de talle que estaba así decir que fulano es testigo mira justamente en esa hora cayeron mira las piedras y las conté había 3421 piedritas que cayeron y las conté a las piedritas y todo más no y en ese momento creo que me llamaron a Inglaterra y se salieron hasta el número de Inglaterra no llamaron ni celular ni piedra pero queremos argumentar nuestro enojo y ponerle cuanto más chile y picante de que no que ni este pastor se abre el ojo porque esa persona y tenemos un enojo que nos destruye y te va a destruir y pasamos dejamos de ser histéricos y pasamos a ser históricos la identidad única en el mundo de que somos cristianos de que somos cristianos debe ser lo que Jesús dijo allí en Juan 13 35 el mundo conocerá quien son mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros el mundo los conocerá con esto con esta identidad no es el cartel de cristianos ni los años de iglesia ni las experiencias super celestiales que tengamos en la vida ni que hable todos los dones de lenguas angelicales interpretaciones ni que te llames discípulo apóstol yo que sé profeta no tienes nada que ver la gente quiere ver si realmente de lejos se puede ver que fluye hay una fiebre sufrís de una fiebre bendita que hay una fiebre que te atrae tenés calor tenés amor la gente se arriesga a ti y sos un imán no sos un repelente sos un imán la gente quiere estar contigo para Pedro fue entender que perdonar era algo para siempre más que setenta veces siete y Pedro se la quiso cancheriar a Jesús para los judíos de la época perdonar tres veces ya era casi algo perfecto así que Pedro dijo le voy a ganar a Jesús le voy a una clase de matemática y una clase de sentido común le voy a multiplicar por dos seis más le voy a agregar una extra para que entienda que yo lo yo perdono de una forma perfecta porque el siete era símbolo perfecto y Jesús le paró el carro y decía no siete veces setenta veces siete como diciendo Pedro dejate de contar cuatrocientas noventa veces siete siete siempre cambié el siete por la palabra siempre y Pedro tuvo que aprender la lección dejémonos de vacilar con Dios perdona a quien que te ha ofendido y toma la iniciativa necesitamos aprender a perdonar estás viviendo el perdón la gente puede saber que que en ti hay deseos de perdón o tienen una o tienen un problema a resolver la gente le cuesta perdonar a ti te cuesta perdonar y tú dices como nadie perdona yo no perdono súbete al carro de los demás si otros se destruyen lamento vaticinarte no profetizarte una destrucción te vas a destruir tú también ahora cuando nosotros escogemos cuando nosotros escogemos vivir libres de perdón hemos escogido a mostrar que Dios vive en nosotros no una religión sino que Dios vive en nuestro corazón la gente quiere ver en nosotros algo diferente quiere ver que realmente vivimos vidas sanas que nuestras actitudes muchas veces hablan más que mil palabras porque justamente nos hemos acostumbrado a vivir caliente yo soy así y voy a morir así y el que me quiera que me quiera así como soy cuando una persona habla así no solamente es egoísta es egocentrista es urticante es ácido clorírico sin recipiente está salpicando a donde usted se arrime esté seguro que lo va a pinchar lo va a sangrar lo va a herir sabe me consta una persona que dice ahora si aquella persona que sabe que metió la pata y viene y dice mire quiero pedirle que me disculpen usted acerque a esa persona la persona vale oro a aquella persona que está dispuesta a poner la marcha atrás no es que siempre hace primera segunda tercera cuarta quinta sexta estaba y sigue para adelante y le agrega cambio y hay momentos en la vida donde tenemos punto muerto y tenemos que hacer marcha atrás y a nosotros a veces tenemos la carta a cambio y medita la marcha atrás nunca la hemos usado necesitamos rebobinar y ser libres de enojo porque si no somos libres de enojo vamos a hacer un efecto dominó nuestros hijos van a pagar las consecuencias nuestros nietos nuestros bis nietos van a pagar las consecuencias ¿por qué? porque nosotros somos los que estamos formando vidas somos los que formamos la generación que viene por delante y después la queremos arreglar con psicólogos con parapsicólogos con religión con el cura con el pastor nosotros somos los terapeutas para cambiar la historia de mi vida y la historia de los demás y yo puedo sanarme liberarme de broncas de enojos de raíces de amargura puedo sacarlas me gusta la expresión de Hebreo que dice que las raíces de amargura por eso muchos pueden ser contagiados una raíz de amargura puede taponear a tu hermano una raíz de amargura puede envenenar a tu hermano así que tú sabes de alguien que tiene raíces de amargura acércate para sanarlo no para pasarle el hermano por el lomo y fortalecer sus enojos y sus raíces de amargura acércate a él y ministralo dile hermano tú tienes que ser sanado esto no edifica el cuerpo de Cristo esto no trae gloria a Dios hermano tienes que acercarte al hermano habla con él de frente en amor como dice Pablo en los Efesios hablemos la verdad en amor habla con el hermano restaura al hermano y al restaurar al hermano hará que el reino de los cielos como el Padre nuestro sea más práctico menos bla bla venga a tu reino el venga a tu reino es decirle al Señor manda así como manda eres el mandamás en el cielo sé el mandamás acá abajo en mi corazón también cuando yo encuentro una persona que tiene enojo y dice pastor ore por mí yo lo primero que hago le pongo a la mano y digo Señor venga a tu reino sobre él y no le aflojo ni le saco las manos hasta que el Señor trae convicción de pecado y empieza a llorar y va gloria a Dios empezó Dios a trabajar empezó Dios a trabajar empezó Dios a trabajar y sigue trabajando y hay personas que necesitan ser ministradas no pedirle que confíes en nada no abraza a Dios y dice Señor venga a tu reino sobre el hermano sé el Señor como mueve las estrellas mueve este corazón sopla en él sácale toda la mugre toda la pulicha sácale toda la cucaracha que tiene adentro sacúdeles mándale un huracán en su corazón trae bendición en él linda manda fuego quema todo microbio que está además en ese corazón sana del enojo de la bronca y hay personas que quedan sanas y hay personas que no les gusta que usted ore con ellos así hay personas que dicen pastor oye porque estoy yo enfermo que el Señor y repréndame el espíritu de enfermedad y hay personas que no tienen espíritu de enfermedad tienen falta de perdón que hacen que sus huesos estén enfermos que sus órganos estén enfermos y lo único que necesitan es confesar y cumplir con lo que dice Santiago si está alguno de vosotros enfermo confiese sus pecados y la oración de fe sanará al enfermo la confesión de pecado es la puerta que hace que se se desparrame la gloria de Dios y explote el poder de Dios en el corazón de una persona y hay gente que dice no, yo no confieso pero Dios me sabe y ahora lo ungen los más ungidos de la tierra todos los apóstoles habidos y por haber le ponen las manos le profetizan lo bañan con aceite y con olio que enche aceite cañete igual no tiene problema y el tipo sin enfermedad ya se va rumbo al cementerio ¿por qué? porque él no quiere confesar su pecado David decía mientras cayé se enfermaron todos mis huesos y cuando lo confesó dice Dios transformó mi de sequedad de verano los hizo verdes y el pecado le había quitado los verdes y lo había transformado en sequedad de verano Dios a los que estaban muertos le pone vida cuando nosotros decimos este enojo yo quiero liberar ¿cómo está tu corazón libre? solo deslazada yo sé que te diga y tengo paz tengo cuentas cortas con mi prójimo y no tengo deudas pendientes con nadie y si hay alguien que tenga que decirle algo busco el momento oportuno la situación oportuna pido que Dios me bañe mi bocho con su gracia su amor que me rubrique la lengua y el Señor si hay este tengo que hablar de fuerte le voy a hablar pero no voy a dejar manifestable que lo amo pero tengo que corregir maña la voy a corregir con amor pero voy a ir de frente y quiera Dios que nosotros busquemos un momento oportuno y no un momento fuera del lugar que puede dañar aunque tú seas dueño de la verdad aunque seas dueño de la verdad si tú lo haces fuera del tiempo de Dios podés dañar el cuerpo de Cristo y podés terminar dañándote vos mismo hay momentos oportunos donde tú puedes llamar a la persona sin hacer tantas cosas espirituales siento de Dios y que Dios me ha hablado no, no, no hermana un caso completo quiero hablarte contigo te ofendí en esto y dejar de tanto argumento mira me siento dolido por esto hace tiempo atrás me lo quiero sacar aquí una espinita clavada que estaba formando pus, infección y hasta temperatura creo que tiene hasta fiebre quiero sacar la espina quiero sacar el pus y quiero que Dios comience a sanar que vuelva todo lo normal que Dios saque la infección de mi corazón y Dios comienza un proceso de sanidad amén lo quieres para tu vida eso es lo que Dios quiere Padre, gracias gracias Dios por ser nuestro Dios precioso grande misericordia oh que grande eres Señor no nos cansaremos de confesar tu grandeza y confesar que tu reina para siempre Señor sé el Señor venga a tu reino sobre nuestros pensamientos nuestros corazones Señor estos corazones hermosos que hay aquí Señor ayúdanos a vivir sanos sanos para dormir para estar despiertos sanos para trabajar sanos para manejar sanos para tomar decisiones para escribir sanos para hablar por teléfono sanos Señor para oír Señor sana nuestro oído sana nuestra lengua sana nuestra forma de pensar Señor por sobre todas las cosas sananos de aquellos recuerdos traumáticos que nos marcaron en el nombre de Jesús bendice cada corazón ayúdanos a liberar el perdón Señor ayúdanos Padre a no desplumar a otros sin tener argumentos elementos concretos guárdanos Padre en esta hora yo te quiero pedir una bendición grande por mis hermanos Duarte que tu lo bendiga que tu restaures la salud de Carlos en el nombre de Jesús te ruego una bendición grande Señor por la vida de él Señor restáuralo su parte neurótica Señor en todo sentido yo me uno a la petición de su esposa Señor para que tu le restaures en el nombre de Jesús bendícelo Señor y ayúdale Padre en sus planes y proyectos junto a su esposa Padre gracias por tener a William esta noche bendícele Señor y danos sus días de bendición juntos aquí en casa y que al volver a Brasil Señor le lleve una bendición grande Señor que pueda compartir Señor la belleza de tu reino la belleza de tu palabra preciosa Señor el gozo que produce tu gloria en su corazón Señor gracias por lo que nos une en la Cruz del Calvario por saber que hay una sangre que nos compró una sangre que nos liberó una sangre que nos perdonó todos nuestros pecados y hoy Señor nos ha hecho iguales en clase social nos ha hecho iguales ante tus ojos somos una misma cosa Señor con mi hermano en Brasil Señor bendícelo gracias por el amor de los hermanos aquí gloríficate esta noche y que podamos terminar cantándote dándote gloria alabanza por siempre tú te mereces que te la vemos y te bendigamos Jesús gracias Padre amén Señor y amén Jesús y antes de terminar vamos a estar también dando lugar para orar por las ofrendas y los diezmos amén bendito Dios te damos gracias Señor por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy mi Dios gracias por las bendiciones Señor gracias por todo gracias por el trabajo gracias porque tú no nos has dejado faltar nada gracias porque tú eres nuestra providencia Señor gracias porque hemos sentido descansar Señor ahora Señor te pedimos que tú estés bendiciendo nuestras ofrendas nuestros diezmos Señor que vamos a traer hasta aquí hasta tu altar Señor que tú estés bendiciendo al teador alegre mi Dios bendice cada corazón Señor bendice cada hermano Señor que da con alegría Señor para ti Señor también bendice a aquellas personas que en el día de hoy no pueden ofrendarte no pueden diezmarte Señor te ruego que te estés abriendo puertas de trabajo y estés bendiciendo sus vidas Señor te damos infinitas gracias Señor amén y antes de retirarnos vamos a cantar esta canción diciendo que Él es nuestra única razón nuestra única razón de existir mientras pasamos a dejar nuestras ofrendas y nuestros diezmos amén la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad que está en ti eres mi luz y mi salvación mi Dios mi único amor eres tu Señor y conciente te amaré tú eres todo poderoso eres grande y tan precioso eres fuerte y sensible y no hay nadie como tú eres todo poderoso eres grande y tan precioso eres fuerte y sensible y no hay nadie como tú el único motivo y los esperamos mi única verdad mi única verdad mi única verdad está en ti es mi luz y mi salvación mi única verdad está en ti y es mi luz y mi salvación mi único amor eres grande y tan precioso eres grande y tan precioso eres fuerte y sensible gracias por este por la plaza y gracias por el asado buenas a los queridos yo le diga simplemente hermano hermano de mi tierra charlotte me me muchas gracias vamos a hacer pues primero 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 vamos a hacer el